Autoridades de la Policía Nacional Civil resaltaron que el 15 de diciembre recién pasado, por segunda vez en el año, no se registraron muertes por violencia en el país, como resultado de las acciones de prevención implementadas y los constantes operativos policiales efectuados en el territorio nacional. El portavoz de la PNC atribuyó el logro obtenido a los esfuerzos compartidos con la ciudadanía a través de sus denuncias a los teléfonos 110 y 1571, lo que refleja la confianza en la población hacia las fuerzas de seguridad. En la actualidad se contabilizan 157 crímenes menos en comparación con 2022, lo que se traduce en 82 decesos menos de hombres y 75 de mujeres. Por último, refirió que se realizan patrullajes tanto a pie como en vehículos de dos y cuatro ruedas, con base en análisis que permiten determinar lugares y horas donde anteriormente ocurrieron sucesos, con lo cual se puede brindar una respuesta inmediata. Diario de Centroamérica Las Buenas Noticias también se cuenta.